Nuestros televidentes nos han reportado lluvias desde la madrugada en diferentes puntos de la ciudad capital. Vamos a dar inicio desde Izabal, en donde usted va a observar incluso que hay casas inundadas. Estas imágenes son desde Santo Tomás de Castilla, Colonia Piedra Negra. Vea nada más la fuerte lluvia que está descendiendo en Izabal. Las imágenes se las vamos a ir compartiendo a usted, gracias a todos los usuarios que nos las envían a través del 5534-861. El asfalto está bastante mojado, se reportan ciertas inundaciones en diferentes puntos, calles inundadas, casas inundadas. Hay que tener mucha precaución. Recuerde que esto constituye un peligro aún mayor al momento de que usted salga a la calle. Así es que preste mucha atención. Esta imagen es precisamente de la Colonia Piedra Negra en Puerto Barrios, Izabal. Sorprende la lluvia tan fuerte esta madrugada y la continuación de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, en donde ya nuestros usuarios televidentes nos han dado a conocer que hay incluso casas inundadas. Gracias de verdad por hacernoslo, Sabela, a través del 5534-861. Vea usted precisamente, está descendiendo la lluvia con mucha intensidad, generando así ya inundación en diversas calles. Estas imágenes son de Izabal y es importante que usted recuerde que ya se está acercando la temporada de invierno. Así es que parte de esto es esa alteración que se genera ya. Usted ve que estuvimos en verano y hubo pues cierta variación en el clima y ahora pues sorprende mucho también esta lluvia en Izabal. Nos vamos a ir a ver otras imágenes también de otros puntos para que usted vea precisamente las inundaciones de las cuales nos han reportado y le informamos en este momento. Esta es una inundación también desde Izabal que nos envían los usuarios reportando las casas inundadas, señores. Sorprende este cambio de clima tan drástico, esta lluvia en donde ya es tan intensa desde la madrugada que ya a esta hora ya hay inundación de calles, inundación de casas. Así es que mucha precaución. Si usted está en Izabal, pues puede conocer el panorama que se da en este punto tan importante y tomarlo en consideración. Además, en la ciudad capital también vea este panorama porque no estamos muy distantes a que la lluvia se pueda extender también para diferentes zonas, incluso acá a la capital. Vamos a ver ahora también en Puerto Barrios un río que se desbordó por la cantidad de lluvia. Esta es parte de las situaciones que se dan cuando hay lluvias intensas. Es el río Cacao. Vea usted nada más estas imágenes en donde el río se desborda y es parte de la tensión, de la preocupación que tienen los usuarios cuando se generan lluvias tan intensas, sobre todo. Esto es en Puerto Barrios, tómelo en consideración. Y ya ahora se reporta entonces que se desborda este río. Hay que tener mucha precaución, sobre todo, recuerde, con lluvias tan intensas, estando en las cercanías de un río como este, existe ese riesgo, esa peligrosidad. Así es que le pedimos a usted, por favor, tomar todas las precauciones del caso, resguarde su vida si está lloviendo tan intensamente. Y es que al final se da a conocer también que la lluvia ha sido extensa por horas. Quiere decir que inició desde la madrugada y continúa de manera ininterrumpida. Así es que se da entonces este desbordamiento del río en Puerto Barrios. Usted podía ver también otras imágenes en donde podía observar la inundación en diversas calles, casas inundadas y ahora el desbordamiento de este río. Situación que se genera esta mañana en el transcurso desde la madrugada hasta ahora son a 6 de la mañana con 33 minutos. El monitoreo es constante. Ya cada uno de nuestros corresponsales y periodistas se dirigen a diversos puntos para llevarle a usted más información de lo que está sucediendo en este momento, tanto en la capital como en el interior de la República. La invitación a que si usted tiene más imágenes de cómo se encuentra tanto el clima o diversas novedades en su comunidad, en su zona, donde usted se encuentra esta mañana, puede enviar a través de fotografías o videos a través del 5534-8061. Nos encanta intercambiar opiniones con usted y sobre todo las novedades que se generan donde usted se encuentra. Escuchemos el audio de este video que tiene en pantalla. ¡Suscríbete al canal!